Mira, a mí me ha encantado, aquí la señora, como estaba cantando el vídeo y las mujeres, bueno, 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 me ha encantado verte señora, de verdad. Vamos a dar paso a la última conversación y le damos un pequeñito descanso muy rápido y volveremos, ¿vale? Así que pido un fuerte aplauso para Stephanie. Ya estamos aquí, un poquito. Muy bien, ¿y tú? Pues yo estupenda, aquí está bien. Un beso, hay que verte con tu flor y... estupenda. Mira, hoy quería hacer un pequeño homenaje a Paquita Rico, que ha fallecido hace unos días, con el romance de María de las Percedes. Hace tiempo que no lo he cantado, pero espero que me salve, estupenda. Bueno, solo ya por el homenaje, sé que lo vas a hacer, vale la pena. Así que, Stephanie... Bueno, ¿qué pasa? Dedicado a todos, y sobre todo a ella, el pequeño homenaje a Paquita Rico. Una mañana, las manos de Los Angeles, a caminar a la blanca bandilla, parecía una rostra mentera. De Madrid contigo, de Madrid, y un día hermoso mi cortesado, que a veces empezó la alejía, fue solo mi primo servado, y un hiririo de amar empezó a sonreír, mientras canta el trono menor, por la orillita del mar de ti. María de las verdades, no vuelvas de su vida, que el mar del amor se vuelve, en la boca de tu mejilla, cualquier razón que lo quieras, y aunque tú, no vistes nada, se lo da por tu sangre, que estás muy enamorada. Rosita de Alejandría, amor de que prende en sus reyes, y vuelve a ser que algún día, amor de que cueste la vida, María de las verdades. Una tarde desde la primavera, mi herida cambió de color, y Alfoncito que estaba su vela, hoy le dijo que tienes mi amor, y lo mismo que una lamparita, se fue agagando las toveladas, y las rosas que había en su pelita, se le volvieron de porcelana, y me despedes murió, empezando a vivir, y en la plaza de mi herida y dolor, para llorarla puedo morir. María de las verdades. María de las verdades, rosa más sabidiana, puede que te vas a crecer en la noche a la mañana, de amores con mis queridas, y de amor herida y señala, ¡Adiós! 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 ¡Bravo! Gracias. Es que es un gran homenaje que lo has hecho y que lo hayan disfrutado. Estefani, muy bien, la verdad que sí, me ha gustado muchísimo. Dicho esto, lo vamos a hacer un pequeño...